La comunidad boyacense continúa comprometida con el medio ambiente y desde las diferentes administraciones municipales también se adelantan campañas a favor de la siembra de árboles, como es el caso de la Alcaldía de Sora. Gracias a la familia Telesantiago, un cordial saludo desde el municipio de Sora. Invitarlos a la segunda Sembratón, que se desarrollará el día 15 de agosto a partir de las 8 de la mañana durante la estrategia que estamos haciendo en el Plan de Desarrollo Sora Cuide el Medio Ambiente. Este es el segundo reto siembra que se realiza en el municipio, una iniciativa que ha convocado a los sorenses a unir sus manos laboriosas y sembrar su territorio, convirtiéndose en ejemplo para el departamento. Ya hicimos una Sembratón en una vereda Itachone, que fue una acogida con éxito, pero en esta Sembratón vamos a tener las medidas y los protocolos respondientes por la medida del COVID. Esta jornada se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto desde las 8 de la mañana en la vereda Salitre, finca El Manzano. Si desea obtener más información podrá comunicarse a la línea telefónica 312-586-1904. Vamos a sembrar árboles nativos como roble, aliso, chicalá, laurel, mortiño, en fin, gran variedad de árboles que nos van a cuidar nuestro ambiente y vamos a hacer esa estrategia durante mucho periodo de estos cuatro años. Todos aquellos que deseen participar deberán llevar herramientas como picas, asadón o aulladoras, teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de todas las normas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Es una invitación para que todos ustedes cuidemos el medio ambiente que tanto necesitamos. Únete al segundo reto siembra. Sora cuida el medio ambiente.